¿Qué es el malacón de Arauquita? Donde tenemos un dispositivo de más de 20 unidades que van a estar dispuestas para el servicio. Puente Internacional acá, donde estamos parados en este momento, que va a tener 40 unidades con el sector de malecón, que va a ser cubierto por patrullas de la Policía Nacional. Vamos a tener personal de antiexplosivo, vamos a tener personal de grupo de reacción dispuesto a cualquier situación que se pueda llegar a presentar por esta actividad democrática que se presenta en nuestro hermano país. ¿La frontera está abierta? ¿Colombia tiene abierta su frontera o está cerrada? Ayer precisamente hicimos puestos de mando unificado, donde nos acompañaron las diferentes autoridades. Estaba el doctor Nácer de la Gobernación, el doctor César Valderrama, la alcaldía. Estaban nuestros compañeros de migración, nuestros compañeros de bienestar familiar, Defensoría, Procuraduría, Ejército y Armada. Donde del lado colombiano la frontera está plenamente abierta. Del lado colombiano. ¿Cuántos hombres se van a utilizar durante este fin de semana en la zona de frontera? Independiente de los servicios normales de policía y demás grupos de apoyo, son 80 hombres dispuestos para el servicio de policía en el tema de control de frontera. ¿Y en la parte del paso de las canoas, el paso plurial, cómo está coordinado con Armada? Bien, Armada tiene dos elementos dispuestos, precisamente los tocamos en el puesto de mando del día de ayer. El señor Teniente Coronel Polanco, muy dispuesto, obviamente, a apoyar nuestra labor. Tiene dos elementos dispuestos tanto en Arauquita como en Arauca Capital para el control de la navegalidad del río Arauca.